En noviembre se dispararon los homicidios en Antioquia, así lo reveló el último balance entregado por las autoridades departamentales, quienes aseguraron que después de enero, este fue el segundo mes del año con mayor número de asesinatos en la región. En el mes de noviembre, digamos que tiene un balance negativo, tenemos 188 casos en total en el departamento, frente a 185 casos del año pasado. Mientras tanto, las fuerzas militares y policiales concentran esfuerzos para seguir combatiendo tanto el homicidio como otros delitos que golpean con fuerza algunas subregiones del departamento. En el presente mes de noviembre se realizaron 717 capturas, desarrollamos seis operaciones estructurales en diferentes subregiones del departamento. Nos comprometimos a hacer un trabajo coordinado con las diferentes instituciones para declarar el Oriente Antioqueño libre de cultivos de coca. Quiero informarles que desde ese día, sumado a lo que ya se había hecho durante el año, se han destruido 11 laboratorios de pasta base de coca, se han destruido 15 hectáreas de cultivos de coca, más 120 que ya habíamos erradicado durante el año, son 135, se han decomisado más de 200 kilos de clorhidrato de cocaína. De las nueve subregiones de Antioquia, el mayor número de asesinatos reportados en noviembre se concentra en el suroeste y el oriente. Pese al aumento de este delito, en el acumulado del año se registra una reducción del 13,6%, pues mientras en 2019 se presentaron 2.112 asesinatos entre enero y noviembre, en 2020 se han presentado 1.825 homicidios en el mismo tiempo.